¡Con todos ustedes! Bueno, muchos, tres personas, pero bueno, normalmente nadie me pide vídeos, ¿no? Así que yo lo considero muchos. Me habéis pedido que hiciera un vídeo sobre él en los comentarios. Así que vamos con ello. Bien, para empezar, no se sabe con exactitud cuál es su origen. Y se barajan cuatro posibilidades, todos ellos propuestos en Secret Origins. En el primero de ellos se dice que él era un ciudadano particular durante los tiempos de la Biblia. O sea, el tiempo en el que se inspiró la Biblia. Y consiguió librarse de la ira de Dios. Todo gracias a un ángel. Más tarde se suicida, pero el ángel le prohíbe a su espíritu pasar a la otra vida. Y queda condenado a recorrer el mundo para siempre. Pero sin ser ni un humano, ni tampoco poder ir al cielo o al infierno. Como un alma errante, o un fantasma, de ahí su nombre. Se dice incluso que este ángel podría ser el espectro. En el segundo origen, Phantom Stranger era un hombre llamado Isaac. Que vivió durante la época de la infancia de Jesús. Cuando el rey Herodes se enteró de que había nacido un niño que sería el rey de los judíos. O sea, Jesús ordenó la muerte de todos los niños que había en esa zona. Con el fin de asesinar a Jesús. Y la esposa de Isaac y su hijo fueron víctima de ese ataque. Así que Isaac, lleno de ira, comenzó a participar en la búsqueda de Jesús. Porque lo veía como el causante de la muerte de su familia. E incluso participó en la crucifixión o crucificación de Jesús. Pero más tarde se dio cuenta de que había cometido un error. Y decidió pasar el resto de su vida ayudando a las personas. El tercer origen es el que a mí me gusta más. Y el que me parece más interesante. Y es que según parece, Paraya, que es un personaje que apareció en Crisis en Tierras Infinitas. Alguien que había sido el causante de liberar al Antimonitor. Y había sido castigado con tener que estar presente siempre que el Antimonitor destruyera alguna tierra. Una vez que finalizó la crisis, se convirtió en Phantom Stranger. Como os he dicho, es la que a mí me gusta más. Y por último, se comenta que Phantom Stranger podría haber sido un ángel que no tomó partido ni por el cielo ni por el infierno durante la rebelión de Satanás. Y quedó condenado a tener que estar en la tierra todo el tiempo, para toda la eternidad. Vale, y una vez aclarado esto, vamos a seguir hablando sobre él. Su primera aparición fue en Phantom Stranger número 1 en 1952. Y fue creado por John Broom y Carmen Infantino. Sus primeros cómics eran de terror y no tenían nada que ver con el resto del universo DC. Pero más tarde sí que fue introducido en este universo en febrero de 1969 en Showcase número 80. Y una vez dentro del universo DC, comenzó como una especie de asistente, de consejero, de algunos héroes como Batman o Deadman. Incluso ayudó a la Liga de la Justicia. Y más tarde, en Justice League of America número 103, se unió a la Liga de la Justicia. Durante sus primeros años se dedicó a enfrentarse a poderosos enemigos, como Tala, su enemiga más mortal, Tanarak, Cassandra o Dark Circle. Unos años después se unió a los Señores del Orden, un grupo formado por los hechiceros más poderosos de DC. Durante la época en la que Hal Jordan fue el espectro, este intentó fusionar el cuerpo resucitado de Oliver Queen, porque había fallecido, con su alma. Pero Phantom Stranger lo impidió. Lo cual provocó un pequeño enfrentamiento entre Hal Jordan y Phantom Stranger. Pero al final la cosa se solucionó y Phantom Stranger se quedó como el consejero de Hal Jordan. Durante los acontecimientos del Día de la Venganza o Day of Vengeance, esto ya os lo comenté en el vídeo sobre el espectro. Fue convertido en un ratón por el espectro, después de que este quisiera destruir la magia. Pero se quedó con el detective Chimp, se quedó debajo de su sombrero y lo seguía asesorando desde ahí en forma de ratón. Finalmente volvió a la normalidad cuando se terminó este evento, el Día de la Venganza. Y pasó a ayudar a los Shadow Pact, otro grupo de hechiceros del universo DC. Poco después de unirse, entre comillas, a los Shadow Pact, también colaboró con Dr. Fate y Zatanna, entre otros, para volver a formar la Roca de la Eternidad y conseguir derrotar al espectro. En los nuevos 52 se dijo que pertenecía a la Trinidad del Pecado. Que obviamente las personas que pertenecen a este grupo eran personas que habían cometido un pecado tan grande, un pecado tan gigantesco, que habían recibido un castigo ejemplar. Los otros dos miembros de esta Trinidad son Pandora y The Cuestion, el original Big Sage. Ahora voy a hablar sobre sus poderes y habilidades. Nunca se ha sabido cuál es la magnitud de su poder, cuál es su límite, pero se sabe que es inmortal, puede teletransportarse del lugar que quiera al lugar que quiera, puede manipular el poder cósmico a gran escala, es prácticamente omnisciente, puede manipular el tiempo, puede volar, puede restaurar la materia, proyectar luz, lanzar rayos láser y además domina la magia prácticamente al completo. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, apóyate el vídeo con un like y suscribíos para más. Hasta la próxima.